si bien es cierto que lo que pasó con rubén podía catalogarse como el inicio del final del equipo con el paso del tiempo eso acabó por confirmarse a raíz de como una época en la que yo tampoco tenía tormentas y no podía en consecuencia sacar vídeos adelante etcétera evidentemente dejé un poco de lado esta parte un día quedé con unos amigos por más no por casualidad me enteré de que ellos habían empezado un proyecto aparte sospechosamente similar al mío que me hizo plantear realmente disolver el equipo sin malos rollos ellos por su cuenta y yo ya emprendería un viaje más en solitario y ya está pero estas cosas a veces pasan no no es cuestión de ser bueno o ser malo simplemente no cuajo fue una cosa que no cuajo y de todo se aprende así que desde entonces ese momento ya decidí poder hacerlo más por mi cuenta e intentar hacer un proyecto que además fuese más sólido y fuese mejor ir un paso más allá 2 pero 1 1 2 2 2 2 Gracias por ver el video